hola a todos y bienvenidos a su canal maestro aguirre en esta ocasión me han estado pidiendo mucho la introducción del tema el karma de ariel camacho me gustaría también proponerles a todos ustedes si les interesa una sección de vídeos en el cual yo vaya desglosando ciertos adornos que pueden parecer un poco complicados escribir las partituras compartírselos ya sea en algún servidor algún sitio donde se puedan alojar las partituras y las puedan descargar sin ningún costo pero ahí sí comentenme cuál sería la mejor opción para poderles compartir las partituras bueno pero lo que quiero hacer en esta ocasión es simplemente un vídeo muy breve quizás en un futuro vamos a abordar vídeos aún más largos donde en los momentos que ustedes quieran sentarse a ensayar con su instrumento ya sea trompeta trombón clarinete charchetas aquí tenemos está esta sesión que tengo de partituras de esta plantilla pero en esta ocasión como solamente vamos a ocupar la de tuba bueno este vámonos con estos primeros compases no puedo compartir el audio original de las grabaciones y más si son artistas famosos porque infringiríamos en lo que es copyright entonces simplemente voy a escuchar la canción en el celular que se escuche muy muy poco en este vídeo y la vamos a interpretar en este caso tengo aquí puesta la tuba y pues bueno vamos a sacar el adorno a escribirlo en la partitura y compartirlo con todos ustedes coméntenme si tienen por ahí alguna sugerencia de algún adorno alguna canción casi por lo regular partituras de tuba en estos géneros que solamente el único que lee partituras es el tubero pues casi no existen no por ejemplo en agrupaciones como norteño banda como cierreño incluso por ahí ya empiezan a ver algunas canciones de mariachi con tuba o alguna otra fusión y de repente ustedes tienen ganas de ejecutar un adorno que les haya gustado pues lo puedo lo puedo empezar a escribir a compartir con todos ustedes de igual manera puedo ayudarles a que su repertorio de adornos sea muy amplio por ejemplo si te gustó un adorno de x tubero y lo quieres ocupar en una canción que está en otro tono lo transportamos lo escribimos lo compartimos la cosa es de que estemos pues más más este más cercanos a la hora de enseñarles este tipo de adornos bueno vámonos recio voy a escuchar el audio aquí en mi celular ok ya lo escuché más o menos ya me lo sabía pero no al 100% las notas son estas e aquí ya no había otra silla ok mi 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 sol si mi fa fa mi 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 re do 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 si 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 do no puedo pronunciarlo tan rápido mi 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 sol si mi fa mi re do si do nada más que cada cada de estas negras se va a dar tres piqueteos tres golpeteos por cada negra voy a tratar de tocarlo aquí con mi tuba traté de hacerlo un poco despacio se puede hacer más rápido y pues esta es la forma de sacar este adorno yo ya había continuado con los siguientes compases y podríamos continuar con la partitura completa pero prefiero que sean ustedes los que me digan qué canción quieren que sea la siguiente que subamos y les vuelvo a repetir, no solamente de tuba también de clarinete, de trombones de trompetas, algún adorno que les haya gustado no sé, un adorno de arriba pichátaro de tecaqueando sobre todo que hay mucha creatividad de parte de talentosos músicos pero que pues podemos analizarlos a fondo y ver de qué manera podemos compartir con todos ustedes pues este tipo de cosas para fomentar siempre el ensayo personal que es muy, muy, muy importante y que les puede servir de mucho así que sin más me despido su amigo Maestro Aguirre espero ahí sus comentarios ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!